Hoy les presento La vaca se empaca, un cuento para ayudar a grandes y chicos a transitar las pataletas, de Agustina Lynch. La vaca paca no sabe qué le pasa, solo sabe que, de vez en cuando, ella se empaca. Si no quiere la comida o siente que nadie la mira, si mamá no le da bolilla o se clavó una espinilla, si no le dan un juguete o le sacan el chupete, si le dicen no tengo tiempo para jugar o sus celulares no dejan de mirar. Cuando pasan estas cosas, la vaca paca pierde el control. Llora, grita o se tira al piso. Parece que estuviera bajo los efectos de un hechizo. Pataletas y berrinches, así les llaman los grandes. Enojos y caprichos, así les dicen los chicos. La vaca paca no sabe nada de grandes, pero a veces siente que ellos no saben mucho de chicos. Porque cada vez que paca se enoja, sus padres, en vez de ayudar, la imitan y se ponen a gritar. Así que la vaca paca quiere darles ideas para que, en vez de ponerse a gritar, la ayuden a que se pueda calmar. Con la ayuda de Pajarito, va a ir a pedirles consejos a todos sus amiguitos. Descansando en una banqueta, se encontraron con la gatita Julieta. Hola Julieta, ¿vos tenés muchos caprichos? Preguntó la vaca paca. Sí, claro vaca paca, como todos los chicos. ¿Y cómo hacen tus papás cuando eso te pasa? A mí me cuida mi abuela Antonieta. De vez en cuando me reta, cuando no me quedo quieta o no uso servilleta. Eso no me molesta, pero cuando tengo una pataleta, ella me respeta. Tiene para ella una receta secreta. A veces respira hondo y pone cara de poeta. Otras veces cuenta historias de cuando volaba en avioneta. De vez en cuando se pone a hacer piruetas. Y así, casi sin darme cuenta, se me pasa la rabieta. A la vaca paca le gustó esta historia y se guardó esto en su memoria. ¡Qué buena técnica tiene la abuela Antonieta! Si tenés un capricho, nunca se inquieta y te distrae con alguna pirueta. Siguieron su camino la vaca paca y pajarito. Cuando se encontraron a Chanchito jugando solito con siete tractorcitos. ¡Hola Chanchito! Saludó la vaca paca. Estoy averiguando qué hacen tus papás cada vez que te da un capricho. ¿Qué es un capricho? Preguntó Chanchito. Es cuando te pones a gritar o a llorar o a patalear. Y cuando te tratan de hablar, te cuesta mucho escuchar. A mí me pasa, a veces, cuando me dicen que no. ¿A vos? A mí nunca me dicen que no. Mi papá no tolera cuando algo me altera. Así que me da todo lo que quiero siempre que lo deseo. Quiero un gorro de bombero y sacar todo del ropero. Que me compren un sombrero y disfrazarme de vaquero. Quiero, 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 porque si no, me altero. ¡Qué raro! Dijo la vaca paca. Nunca me pasó que me dijeran a todo que sí. ¡Qué lindos tractorcitos! ¿Quieres que juguemos un ratito? No, gritó el chanchito. Son míos y solo míos. A la vaca paca no le gustó esta historia. Y se guardó esto en su memoria. Si te aceptan cada antojo, seguro no tenés enojos. Pero hay que tener cuidado de no volverse un malcriado. Mientras seguían su camino, pajarito recordó. Yo conocí a una chinche que tuvo un berrinche. ¿Y su mamá qué hizo? Preguntó la vaca paca. Su mamá se puso muy nerviosa y entonces le gritó. ¿Y el berrinche frenó? Quiso saber paca. No, no lo logró. La chinche se asustó y el berrinche empeoró. A la vaca paca no le gustó esta historia. Y se guardó esto en su memoria. Cuando tenemos un capricho, no nos tienen que gritar. Porque así nunca nos vamos a tranquilizar. El zorrito Simón jugaba cerca del galpón. Cuando paca le preguntó por los caprichos, Simón respondió. A mi mamá le encanta un cuento que es de un zorro y un principito. El zorro le explica al principito que para no asustarlo, tiene que acercarse a él bien despacito. Y así, de a poco, se van a ir haciendo amigos. Así que mi mamá prueba conmigo algo parecido. Cuando tengo un capricho, ella es muy inteligente y elige ser paciente. Se queda bien callada. No me dice nada. Se sienta un poco lejos y me mira de reojo. Aunque no se me pasa el enojo. De a poco se va acercando. Si ve que yo no me alejo. Y mantiene la boca cerrada. No me da ningún consejo. A medida que se acerca, ya no es tan fuerte mi enojo. Y de a poco, me doy cuenta de que me aflojo. A la vaca paca le gustó esta historia. Y se guardó esto en su memoria. Sentarse en silencio y acercarse despacio. ¡Qué buena forma de darte espacio! Sentada en su mantita, estaba la cabra Rita. Cuando le preguntaron por los enojos, respondió sin abrir sus ojos. Mi papá dice que, cuando estoy con un enojo, me cuesta pensar. Y lo mejor que puedo hacer, es ponerme a meditar. Entonces, nada mejor que el yoga para frenar y respirar. El yoga se hace así. Te sentas en el piso y te cruzas de piernas. Cerras los ojitos y respiras despacito. Adentro entra el aire. Por la nariz lo tenés que sentir. Afuera sale el aire. Por la boca tiene que salir. Si tenés ganas, podés hacer un ruido muy divertido que suene así. Si a mí no me sale, porque estoy muy nerviosa, entonces él practica el yoga. Aunque yo esté furiosa, me cuesta no mirarlo. Ahí sentado meditando. Y de a poco, se me pasa el enojo, cuando trato de copiarlo. A la vaca paca le gustó esta historia. Y se guardó esto en su memoria. Para un capricho poder frenar, un poco de yoga te va a ayudar. Inhalar, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. ¡Qué buena forma de hacernos relajar! El perrito de la granja daba saltos por la zanja. Cuando vio a la vaca paca y a pajarito, se acercó para conversar un ratito. Y esto les contó sobre los caprichos. Me acuerdo que una vez mi papá llegó a casa cansado. Yo insistía con jugar. Pero él no se daba por enterado. Y así empezó mi enojo. Y empecé a llorar sin parar. Él se puso más nervioso y me dio un chas-chas. Yo me asusté mucho y lloré aún más. Y desde ese día, papá entendió que el chas-chas solo logra que me empaque más. ¿Y entonces, ahora qué hace tu papá? Preguntó la vaca paca. Si está con poca paciencia, se aleja y respira hondo. Pero para que no me quede solo, me mira desde el fondo. Así, por lo menos, él no se pone nervioso. Porque parece que el capricho a veces es contagioso. En cambio, cuando está calmado y sabe que mi berrinche no lo va a contagiar, agarra uno de mis juguetes y empieza a jugar. Y yo ya con eso, me empiezo a tranquilizar. A la vaca paca le gustó el final de esta historia y se guardó esto en su memoria. El capricho puede contagiar, pero si uno está en calma, no lo va a afectar. El conejo Joaquín no sabe si comerse una zanahoria o un chupetín. Finalmente, se decide por una zanahoria y les cuenta a sus amigos esta historia. Somos nueve hermanitos. A donde sea que miro, hay conejitos. Uno quiere su juguete, otro quiere su trapito, Qué difícil es estar con mamá o papá un ratito. Eso me pone celoso y en cuestión de segundos estoy furioso. Por suerte, mi papá creó un invento que se llama nuestro momento. Es un tiempo en el que alguno de nosotros puede estar solo con papá o con mamá. En nuestro momento puedo pedir un cuento que siempre escucho atento o ir al cine y elijo yo el asiento. A veces vamos a tomar un helado. De eso nunca me arrepiento. De eso nunca me arrepiento. Podemos salir a dar un paseo y sentir en mi cara el viento. Si hacemos una casita de almohadones. Hasta parece un campamento. Lo mejor es salir de casa un poco. Pero si no se puede, elegimos en la casa un rinconcito y ahí logramos nuestro ratito. No lo hacemos muy seguido. Pero cuando encontramos nuestro momento siempre termino contento. A la vaca paca le gustó mucho esta historia y se guardó esto en su memoria. Pero qué buen invento es nuestro momento. Lograr un tiempo a solas con papá o mamá eso siempre nos calmará. Luego de este recorrido la vaca paca ya tiene una idea de lo que tienen que saber todos los padres cuando un capricho nos rodea. Si lo único que dicen es no, no y no sin ninguna explicación me pongo nerviosa y cada vez más furiosa. Si a todo me dicen que sí no me voy a enojar pero me vuelvo una caprichosa y conmigo nadie va a querer jugar. Pegar o gritar eso nunca va a ayudar. Tal vez lo mejor sea aceptar que a veces me voy a empacar porque soy chiquita y de lo que siento me cuesta hablar. Ahora, si lo que quieren es ayudar una receta secreta les voy a dar. Su calma me llega al alma y de a poco eso me calma. Si cantan una canción tal vez llamen mi atención si se me acercan de a poquito tal vez los deje darme un abracito Si se sientan a contarme un cuento tal vez me intrigue no les miento si se ponen a meditar o a pintar tal vez los trate de imitar Si se ponen a mi altura y me miran con dulzura eso seguro me ayuda Enojos y caprichos algún día van a pasar el trato que conmigo tuviste en mi memoria va a quedar ¡Suscríbete al canal!